¿Escucharon? No, ¿verdad? ¿Dios les bendiga, niños? ¡Amen! ¿Dios les bendiga, niños? ¡Amen! ¡Excelente! ¿Cuántos quieren brincar, cantar esta tarde? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Solo uno, dos, tres, cuatro, solo cuatro mil, y los demás no. No trajeron ánimos hoy. ¿Ah? No, no. ¿Qué pasó? ¿No se bañaron? Se bañaron, ¿verdad? ¿Almorzaron? ¿Y entonces? ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! ¡Miren! Ellas son hermanas de Escuelita Dominical en la Iglesia El Camino. ¡Miren cuánta belleza, niños! ¡Miren! Ah, es que ellos tienen temor porque no ven a las cultoras, dicen. Por eso les parece todo... Pero estamos bien. Estamos listos, niños. Vamos a acabar con ellos porque... A ver qué les van a decir. Mire, ¿qué conocí a ella? ¿La conocen? ¡Casi no! ¡Adelante! Bueno, vamos a cantar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Vámonos! Llévense las piñatas, llévense las piñatas, llévense los refinerios y los juegos también. ¿Vamos a cantar? ¡Sí! Bueno, bueno. ¿Quiénes creen que Dios está vivo? ¡Vaya! Si creen que Dios está vivo, den un gran grito. La voy a preguntar otra vez. ¿Quiénes creen que Dios está vivo? Más grande, más grande. Uno, dos, tres. ¿Quiénes creen que Dios está vivo? Vamos a cantar lo que creemos. Vamos a hacer lo que creemos. Y creemos que Dios está vivo, que Jesús está vivo. Puede ser la primera canción. Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Están conmigo? Esta toda la podemos, toda la podemos. Vamos a cantarla. Con tus palmas. Uno, dos, tres. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Lo siento en todo mi ser. Vaya, lo vamos a hacer una vez más. Cuando decimos, Cristo, lo siento en mis manos, aplaudimos fuerte. Cuando decimos, lo siento en mis pies, lo van a hacer así. Lo siento en todo mi ser. Van a girar. Sí, sí, sí. Está llorando Él. Sí, sí. Listos, listos. Lo siento en mis manos. ¿Cómo van a hacer? Van a aplaudir fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Lo siento en mis pies. Van a mover así. Y lo siento en todo mi ser. Van a dar vuelta, pero dan vuelta de verdad. Una vez más. Vamos. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Lo siento en todo mi ser. Lo que no se mueve, no se bañaron. Lo que no se mueve, no se bañaron. Uno, dos, tres. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Lo siento en todo mi ser. Ahí está, ahí está. Se pueden alabanza aquí. Esta es la batalla. Esta es buenísima. Esta es buenísima. Vamos a cantar todo. Aquí están las modelos. Aquí están las modelos. Esta es la batalla. Ahí están las modelos también. Vamos. Esta es la batalla de la salvación. Para que venga la fuerza del creyente, creyente, a la carga, con la mano, con la otra, esta es la batalla, muevan las manos, muevan las manos. Para que venga la fuerza del creyente, creyente, a la carga, con la mano, con la otra, con un pie, esta es la batalla de la salvación. Para que venga la fuerza del creyente, creyente, a la carga, con la mano, con la otra, con un pie, con el otro, con la cabeza, esta es la batalla de la salvación. Vamos, truévete. Para que venga la fuerza del creyente, creyente, a la carga, con la otra, con el pie, con la cabeza, con la lengua. Algunos niños no están brincando Aquí veo unos niños bien calladitos ¿Cómo se llama usted? Rosemary ¿Cómo se llama? Cecilia ¿Cuántos años tiene Cecilia? 10 años Ella también nos está moviendo Vamos a cantar esta ¿Cuál es esta? Desde el inicio Este es muy fácil Ya conocemos todos No tiene tu tracento Ahí está El tiempo de carminar a mí